Bueno, son varias las lecturas que uno puede hacer si va, vamos repasando, provincia por provincia. Sí, que nos dejaron las urnas, ¿no? Exactamente. Vamos a arrancar con Tucumán, ¿te parece? Bien, a ver, vamos a arrancar con Tucumán. Allí tenemos la urna. Juan Manzur, el gobernador, se presentaba a la reelección con el peronismo dividido. ¿Cómo le fue? Ganó. Ahí está. Ganó y ganó con una ventaja bastante importante, sacó más del 50% de los votos. En las semanas previas se hablaba de una situación delicada, porque su ex jefe político, el Peróvich, lo había desafiado. Se creía que esa división del voto peronista podía llegar a impactarle. No pasó nada, ganó muy cómodamente, le sacó 30 puntos de ventaja a la segunda, que fue la candidata de Cambiemos. Que sí, le diría de Perén, ¿no? Exactamente. Y Juan Manzur salió corriendo a abrazarse a Alberto Fernández a la distancia. Le dedicó el triunfo. Mañana se va a ver con él. Salió a hablar muy temprano. Muy temprano. Salió a hablar con él 7% de las mesas escrutadas. Sí, y además su gente ya dijo cuál iba a ser el resultado y ese fue el resultado que se dio. Tenían todo muy bien organizado. Y mañana corre a Santiago del Estero, ahí al lado, a verse con Cristina Kirchner, que presenta su libro Sinceramente. O sea, hizo la conversión en las últimas semanas, Manzur, definitiva, o la reconversión, el regreso triunfal al kirchnerismo, decidido a ser uno de los hombres que esté detrás de la candidatura de Alberto Fernández. Porque tenemos que hablar de un hombre que, si bien tiene buena relación con Alberto Fernández, con Cristina Kirchner estaba un tanto alejado, ¿no? Se había alejado. Había sido su ministro de Salud, nada menos. Sí, por supuesto. Pero después se había alejado. Había dicho que él estaba en otra sintonía. Incluso llegó en algún momento a coquetear un poco con Macri. Bueno, todo eso se acabó en el momento que Cristina anunció la fórmula. Él se convirtió en un soldado de la causa y ayer le dedicó el triunfo directamente, sin esperar ni cinco minutos, a Alberto Fernández. Y logró ganarle al otro protagonista histórico de los últimos tiempos de Tucumán. A su gran padre, a su gran mentor, ¿no? Estamos hablando de Alperovich. José Alperovich. José Alperovich. Si bien lo vemos con una sonrisa en la foto, la urna dice otra cosa. Vamos a ver qué dice la urna de José Alperovich. El gran periódor. No está tan contento. El gran periódor. Me da una cara de tristeza que tiene esta urna. Tremendo, tremendo. El gran periódor y realmente el gran periódor porque, volviendo a esto de que Manzur salió a anunciar su triunfo muy temprano y con poco porcentaje de las mesas escrutadas en aquel momento, Alperovich estaba ubicado... Segundo. Segundo. Terminó cuarto. Cuarto. Cuarto con apenas el 10% de los votos. Algo impensable para un hombre que durante 12 años fue prácticamente el rey de Tucumán. Manzur era su vice, era un vice en uso de licencia, una cosa rarísima. Era ministro nacional y vice de Tucumán en uso de licencia. Alperovich le cedió la gobernación a Manzur y ya sabemos cómo es la ley del peronismo. Cuando se des... Cuando se des no volvés. Esa se arma. Y eso es lo que le pasó a Alperovich. Se dice también, o dicen las malas lenguas, que Alperovich fue de alguna manera reconvenido por Cristina Kirchner que le dijo en el momento que Manzur se lanzó a apoyar la candidatura con Alberto Fernández que empezara a ir a menos en esa campaña. Ah, que se tira menos. Sí, no dividir el peronismo, por lo menos no generar una situación en la que pudiera perder el peronismo. Y entonces Alperovich en las últimas semanas estuvo haciendo una campaña bastante pobre y así terminó el resultado. Lo curioso es que hoy, un día después de las elecciones, Manzur dijo públicamente que lo que va a hacer en las próximas horas es reconciliarse con Alperovich. Llamar a Alperovich, enseguida. Redondo. El peronismo, es rodo puro. Así, veremos si los 62 puntos que suman entre los dos pueden ser votos realmente para Cristina Kirchner en Tucumán, que sería un encaudal muy importante en las elecciones presidenciales, o si eso después se diluye y no tiene esa traducción tan literal. Antes de pasar a Jujú y otro tema que generó muchísima controversia ayer en Tucumán fue ver ese escenario montado en frente de la Casa de Gobierno, en la Casa de Gobierno mismo estaba el búnker de Manzur. Del Partido de Manzur. Claro, confundiendo Estado y Gobierno. Bueno, pero Tucumán se maneja así desde hace muchos años, ¿no? Con esa escasa división entre lo que es la administración institucional y el partido. Recordemos lo que pasó en las últimas semanas también con esos planes en los que le repartían dinero a la gente por solo acreditar ante la policía una situación de pobreza, ¿no? No sorprende tanto que sí, como vos decís, debería. Claro, no hay que naturalizarlo, porque si no finalmente uno lo naturaliza y no está bien que eso suceda. Bueno, a ver, vamos a seguir con las urnas y qué dijeron en este caso en Jujuy. El primer gran triunfo. Sí, el gran protagonista de esta elección, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy de Cambiemos, primer gobernador, primera provincia en la que el gobernador este año es de Cambiemos. Morales presentaba una reelección que algunos creían complicada, la sacó bastante, con bastante holgura, porque el peronismo estaba dividido en tres, pero con un porcentaje de votos bastante menor al que se esperaba. De todos modos, es la reelección, es la primera reelección que consigue un dirigente de Cambiemos y no puede ser menos que un éxito para Morales si uno lo mira desde el punto de vista de lo que pasó anoche. Es cierto, por ahora la única buena noticia que había tenido el gobierno fue las legislativas en corrientes, ¿no? Y aquí estamos hablando de un candidato a gobernador, que es algo mucho más fuerte y importante. Que fue muy simbólica para el macrismo, ¿no? Haber recuperado esa provincia, que Morales es el primer gobernador radical de la democracia y en la provincia de Milagros Sala, bien como decías. Exacto, exacto. Bueno, pero Gerardo Morales, si bien ahí lo vemos bien en la urna, está muy contento con el triunfo y de hecho, como bien decías vos, fue un triunfo importante. También tiene algunas dudas. Sí, sí, si la urna piensa en el futuro, Morales se llena de dudas. Mira cómo piensa la urna. Sí, la urna está pensando, porque Morales es un actor importante en el Armado Nacional de Cambiemos y tiene ahora una misión como radical, como uno de los líderes del radicalismo, que es convencer a Macri de que el radicalismo tenga un peso mayor en la estructura de la coalición oficialista de cara a la campaña. ¿Todavía hace falta convencer al presidente de eso? Bueno, los radicales creen que tienen que todavía cambiar algunas cosas de la estrategia electoral. Hoy Morales hizo unas declaraciones muy sugestivas, habló con la Nación, con nuestra enviada Laura Serra, y dijo que si se ata Macri a la estrategia de Durán Barba de apostar todo al balotaje, puede perder en primera vuelta. Es una declaración fuerte para un hombre importante de la coalición oficialista, es decir, que se está arriesgando Macri a perder en primera vuelta, que hay que ampliar Cambiemos, y ampliar Cambiemos habla de sumar peronistas, pero también de mirar todo el espectro político, a ver dónde se puede hacer una coalición más amplia. Porque el temor de perder en la primera vuelta está instalado. Está latente. Y detrás de esas palabras, aunque no lo digan, está la desesperación del radicalismo porque le cumplan la promesa famosa de que el vicepresidente sea un radical, y que de alguna manera se les garantice, si hay futuro de Cambiemos en el gobierno, una mayor participación en las decisiones. Ahora Martín, ¿ha surgido algún nombre nuevo o siguen rondando los mismos nombres que hemos hablado en estas últimas semanas? La posibilidad de Ernesto Sanz, Negri... Sí, Sanz y Negri son los nombres en los que coinciden todos los líderes importantes del radicalismo. Morales lo dijo públicamente, Cornejo también menciona esos dos nombres, Jesús Rodríguez. Muchos de los grandes dirigentes del radicalismo dicen Sanz o Negri debieran ser la figura que Macri elija como vicepresidente. Sanz dice que no quiere, Negri estaría dispuesto, pero no sabemos si eso generaría o no ruido en la interna de Córdoba. Hay muchas dudas todavía, van quedando cada vez menos días para decidir. ¿No hay ninguna mujer fuerte en el radicalismo? Estaba pensando... Los nombres que surgieron de mujeres no son figuras tan conocidas a nivel nacional. Laura Montero, por ejemplo, que es la vicegobernadora de Mendoza, se mencionó, se mencionó a la diputada Karina Banfi, pero no tienen una figura que se imponga por sí misma. Podría ser, ¿no? Podría ser alguna candidata menos conocida. Lo ha hecho, cambiemos, en otras ocasiones. No sé si esta es la ocasión para que jueguen con una figura que no tenga peso específico. Claro, es cierto. Pero bueno, siempre juegan con esta fórmula masculino-femenina, ¿no? Exactamente. Sería la primera vez desde el 2003, la única que perdió Macri, digamos, que iría sin una mujer. Recordemos que en esa campaña como jefe de gobierno fue con Rodríguez Larreta como vice. Claro, tal cual. La que perdió. Bueno, y nos vamos de Jujuy y allí nos vamos directamente a Chubut. Chubut. Exactamente. ¿Y quién aparece? ¿Y Arcioni? No está Arcioni. En vez de Arcioni aparece Massa. Sí, Arcioni ganó, Mariano Arcioni, el gobernador. Es cierto, pero la figura de la noche en Chubut, en Comodoro Rivadavia, donde se hicieron los festejos, fue Sergio Massa. Sergio Massa, el hombre del momento, el hombre que todos se tironean, cuya decisión está generando miles y miles de tweets, de notas, de artículos, de comentarios. Bueno, Massa viajó a celebrar junto a su único gobernador aliado, Arcioni, recordemos el heredero de las neves en la provincia, hizo su propio show. Y fue uno de los momentos más movidos de la noche electoral, del super domingo, ese contacto que hizo por televisión con Alberto Fernández. Sí, es cierto. Increíble que supuestamente el acuerdo de Estado más importante en el que se está trabajando en estas horas, se haya hecho por televisión con un auricular. Se conversaba, claro, a través de una cucaracha, en un móvil, por televisión, una invitación a tomar un café, ¿no? Exactamente. Algo sin mucha definición también. Sí, con la curiosidad de que Alberto Fernández le dice a Massa, nos tenemos que tomar un café, y Massa le dice, bueno, sí, puede ser, no te escucho. Era algo que parecía improvisado, pero no lo estaba, porque de hecho en todas las redacciones nos habían dicho, estén atentos al canal C5N, que fue que lo pasó, a tal hora que se van a comunicar, o sea, estaba todo armado, se sabía que iba a ocurrir esa escena, pero quisieron hacer parecer como que estaba improvisada. Porque en realidad lo que transmite, lo que refleja esa conversación, que sí es cierto, es que la negociación no termina de cerrarse, sigue habiendo tensión, sigue habiendo diferencias sobre el papel que va a ocupar Massa, sobre qué cargo le darían, sobre cómo tiene que ser esa coalición. Y por eso, en vez de estar feliz la urna, está dudando. Sí, para Massa fue una felicidad poder mostrar que su fuerza, su partido, su sector, tiene un gobernador ganador, pero por otro lado sabe que en la negociación con el kirchnerismo arranca desde una debilidad, y esa debilidad es la que él está tratando de contrarrestar de cualquier manera, o sea, no quiere quedar subsumido por el kirchnerismo, y quiere mostrar que es una especie de coalición entre partes equivalentes, cosa que el kirchnerismo se la puede admitir un poco de palabra, pero en el fondo no. Pero en el fondo no se lo admiten. Y en eso está hoy centrada la discusión entre Massa y la gente de Alberto Fernández. Por eso, Massa hoy en día es la duda en sí mismo, como bien lo expresa aquí la urna. Si uno le pregunta, Massa, ¿vas a ir a un paso con el kirchnerismo? Duda. Esa es la respuesta. Si uno le pregunta, ¿vas a ser candidato a primer diputado? La respuesta es duda también. Sí, o tal vez no tengas respuesta. El gran problema que hoy tiene Massa es coordinar sus intereses personales, los intereses de la gente que está en su bloque, en su sector, en el Frente Renovador, y lo que está dispuesto a ofrecerle el kirchnerismo en esta alianza. Él sabe el valor que tiene como ficha en este tablero. Si se pasa al sector de Alberto Fernández, eso puede tener un peso muy fuerte en la campaña y en las posibilidades de esa fórmula. Quiere negociar desde esa importancia, pero exige cosas que no están dispuestos a dar. Ahora, todas estas indefiniciones, toda esta falta de decisión, ¿no van haciendo que él de a poco vaya perdiendo esa fuerza que vos mencionás? A medida que se acercan las horas de definiciones, puede terminar perdiendo. Yo creo que están en ese tironeo clásico de una negociación que tiene un deadline, que es el miércoles a las 12 de la noche, y entonces están tensando la cuerda todo lo posible en busca de alguna cuestión más que creen que le corresponde respecto del otro. Yo creo que el acuerdo se va a cerrar, o pareciera que se va a cerrar, pero nunca se sabe porque son momentos de mucha tensión. Lo que pasa es que si lo que el kirchnerismo dice, si querés, maliciosamente, es ya a esta altura, si no cierra con nosotros, ¿a dónde va a ir? Claro. Porque Alternativa Federal es una fuerza prácticamente derruida y va a ser difícil que Urtubey o Pichetto ahora digan, bueno, nos presentamos junto con Massa, hacemos un a paso, uno contra el otro. Parecería poco probable, como también parecería poco probable, el plan de las colectoras con Vidal, ¿no? Es cierto. Después de todo lo que dijo Massa de los documentos que ha publicado en las últimas horas. O sea que la lógica indica que se va hacia esa coalición entre el masismo y el kirchnerismo. La lógica indica entonces que está casi cerrado con el kirchnerismo, pero es muy bueno lo que acabas de plantear, porque ¿qué pasa si finalmente no consigue lo que él está buscando con el kirchnerismo? Y por otra parte, tampoco lo va a tener en Alternativa Federal. Sí, es muy complicada la situación. ¿Está solo Massa? Es muy complicada la situación en la que él quedó, pero yo me animaría a anticipar que sí, que va a terminar, que acá la discusión es por cómo cierran, no si cierran o no cierran, en este momento de la discusión. Bueno, pero el cómo no es muy importante también. El cómo es muy importante podría ser que él no sea candidato a nada, por ejemplo. Claro. Que es una variable que está hoy en discusión. De hecho la dejó entrever él mismo en la convención del Frente Renovador. Exactamente. O sea, podría darse situación, podría darse que tenga un cargo menor de lo esperado, podría darse que le acepten o que él decida jugar ese paso contra Alberto Fernández y se acepte. Eso está todo en discusión. ¿Y qué pasa con aquellos que lo acompañan a Massa? Digo, una Graciela Camaño, uno no la vería cerca del kirchnerismo. No, Graciela Camaño sería... Una y mil veces, ¿no? Sí, sería la más incómoda en ese paso. Hay que ver si ella en esa situación no se queda a un costado, sin necesariamente pelearse con Massa. Fíjate que ella lo acompañó a Massa Chubut ayer, sabiendo todo lo que está negociando. No se peleó con Massa y probablemente no se pelee. Ella es un poco como una madrina de Massa en su carrera política. Puede ser que si Massa finalmente hace un acuerdo con el kirchnerismo, ella se quede a un costado, sea candidata de lo que quede de Alternativa Federal o simplemente diga, bueno, aquí me quedo a esperar que cambie la situación. Es difícil imaginarla a Camaño con el kirchnerismo, ¿no? Recordamos la trompada Kuhn, que es una de las imágenes que uno tiene en mente de la década pasada. Se le hace difícil imaginarla dentro del kirchnerismo y lo sigue diciendo ella públicamente, con lo cual no parece lo más razonable. O sea que nos quedan 48 horas. 48 horas de nervios. 48 horas, porque pensábamos que Massa iba a definirse jueves o viernes, no lo hizo. El fin de semana uno suponía... Su comunicado. Su comunicado, que tampoco definió absolutamente nada. Cuando lo vimos ahí ponerse el auricular y hablar con Alberto Fernández, dijimos, acá ya está. Claro. Y también ahí coqueteó que el café sí y el café no. Bueno, tiene que ocurrir. Es difícil que una negociación de este tipo, además, no se cierre en persona por las dos figuras principales, con lo cual no sería extrañar que ese famoso café sea mañana o el mismo miércoles a horas del cierre. Claro, hoy mismo. Sí. No, bueno. Como en la noche. Sí. No parece que hoy vaya a ser el día, por lo que sabemos no están reunidos ni van a reunirse hoy. Pero tiene que ocurrir. Seguramente los dos líderes se terminan sentando cuando ya está todo más o menos cocinado. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente urna, en este caso, Entre Ríos. La cuarta de las provincias que eligieron gobernador. Gustavo Gordet, peronista, tuvo una noche perfecta. Sí, perfecta. Perfecta para sus... Sin ningún sobresalto. Así de contento está. 57 puntos, 20 puntos de ventaja sobre Cambiemos. Una reelección muy cómoda. Ya lo había anticipado la PASO, que no iba a tener grandes problemas para ganar. Se mantuvo con un cierto equilibrio en el tablero nacional. Es un gobernador que trata de ser bastante cauto y de cuidar su capital político. Habló de construir un futuro y demás. Hizo algún guiño hacia Alberto Fernández, pero sin nunca saltar a sus brazos al estilo Manzur. Recordemos que él tiene muy buena relación con Schiaretti. En algún momento era de los gobernadores más cercanos a Alternativa Federal. Obviamente que no se le puede exigir que ahora trate de jugar en la Alternativa Federal cuando la Alternativa Federal se está derrumbando. Pero bueno, mantuvo su lugar, ganó con mucha comodidad y logró ampliar también las ciudades donde gobierna el peronismo. Así que es uno de los grandes ganadores de bajo perfil de la noche. Aquí Cambiemos perdió Paraná, ¿no? Exactamente. Ahí lo tenemos. El otro protagonista de la noche en Entre Ríos. Barisco. Donde claramente Sergio Barisco, triste. Fue el derrotado de la noche de anoche. ¿Estamos hablando? Perdió la capital, Paraná. Sí. Un intendente radical. Recordemos que está procesado, vinculado a una causa de narcotráfico. Y ha sido derrotado ampliamente por el actual vicegobernador de la provincia, peronista. Y ha sido otro caso, otro toque de atención para el Macri, para Cambiemos, digamos, para el oficialismo. Porque es otra ciudad importante, otra capital que el oficialismo pierde. Cuando decís otra, claro, estamos pensando en Córdoba. Santa Rosa. Santa Rosa, la Pampa. Santa Rosa, la Pampa. O sea, un frente, como Cambiemos, que aspira a tener mucho peso en los centros urbanos, ha perdido tres centros urbanos de relativa importancia, uno de mucha importancia como Córdoba, otros de relativa importancia, Paraná es una ciudad grande, Santa Rosa es otra capital, y tiene la semana que viene el desafío de la ciudad de Santa Fe, donde muy probablemente también pierda su candidato. Es un toque de atención estar perdiendo los centros urbanos que puede dar, o no, pero puede dar una señal de lo que puede pasar con la elección presidencial. Bueno, y vamos a la quinta provincia en este caso. Acá hablamos ya de una primaria, en las otras cuatro provincias hablamos de gobernaciones directamente. Esto fue una primaria en Mendoza. La primaria de Mendoza, donde gobierna Alfredo Cornejo, tuvo un gran ganador, que fue Rodolfo Suárez. Rodi Suárez, el intendente de Mendoza, ganó la paso oficialista, la paso de Cambiemos, con bastante margen sobre Omar de Marchi, del PRO, y se instala como gran favorito para la elección de gobernador, que va a ser en septiembre. Se tuvo un buen porcentaje de votos, una buena distancia contra su rival interno, y también contra la oposición. Esto fortalece también a su jefe político actual, que es Cornejo. Viste que Mendoza es una provincia que no tiene reelección y siempre los jefes políticos se van sucediendo a sí mismos. Dentro de poco seguramente él será el referente y Cornejo hay que ver dónde se ubica la estructura de poder. Pero eso lo fortalece a Cornejo para sumarse a Morales en la negociación con Macri en estas próximas horas sobre la estrategia electoral nacional. Hoy por eso los dos hombres fuertes y los interlocutores del radicalismo. Sí, lo puede sumar a Valdés también, que es el otro gobernador, que también salió fortalecido, que es más cercano, es más afín a las ideas de la Casa Rosada, son hoy el trío de poder, por lo menos institucional, del radicalismo. El triunfo de Suárez lo fortalece a Cornejo en esa negociación. A ver, y en la otra primaria fuerte también dentro de Mendoza, hablamos de Anabel Fernández Agasti. Sí, otra, si querés sacar este caso sorpresa, te diría, porque se esperaba el triunfo de Bermejo, que era el candidato peronista, o sea, la interna peronista, pero el candidato más peronista tradicional. Y sin embargo, por un margen muy, muy escaso, de un poco más de un punto, Anabel Fernández Agasti, senadora de la Cámpora, una de las favoritas de Cristina Kirchner, tiene 35 años, ella siempre la elogia, la tiene como una de sus protegidas, logró ganar la interna del peronismo, será la rival de Suárez en septiembre, y es un dato que no es menor, porque en el bastión de Cornejo, en Cambiemos, Mendoza, preferían que triunfara a Bermejo. Preferían tener a Bermejo de contrincante y no a Fernández Agasti, ¿no querían la polarización en Mendoza? Sí, pero es que dicen, si resulta que al final a Macri le va mal, y que se instala la idea de una Cristina fuerte, de un kirchnerismo fuerte, en septiembre, cuando se tenga que elegir la gobernación, una candidata tan kirchnerista, tan identificada con Cristina, puede tener un plus para pelear mano a mano contra Suárez, que no tenía el otro candidato que no tiene afinidad con Cristina y con la fórmula nacional del kirchnerismo. Con lo cual dicen, tenemos una buena ventaja, creemos que vamos a ganar, pero ojo que no es la candidata con la que queríamos jugar este partido. Y la verdad que el triunfo fue tan escaso e inesperado, que dejó una sensación, apenas si querés, pero sensación agridulce al fin en Cambiemos Mendoza. Ahora, para ir cerrando, Martín, igualmente, en la sumatoria de las internas, el Frente Cambiemos superó al peronismo. Sí, sin duda, le sacó más de 10 puntos, pero eso puede variar. Bueno, no es matemático, lo sabemos. No, no es matemático, y como los humores pueden ir cambiando con la asociación de elecciones, y tenemos en agosto las pasos nacionales, alguno ponía algún signo de interrogación de que esta pelea no está del todo definida todavía. Muy bien, gran análisis. Muy buenas las urnas también. Muchísimas gracias. Gracias.